Y no pudo ser para Ecuador. Con toda la ilusión, con el momento futbolístico, con todo lo que había construido en los primeros dos partidos, habiendo ganado en la apertura, cuando el mundo entero estaba mirando contra Qatar, habiéndole empatado en el segundo partido a Países Bajos, cuando tuvo que llegar al último encuentro para empatar al menos con Senegal, perdió 2-1 y quedó eliminado. La realidad es que Senegal ha sido mejor y que Senegal ha jugado un mejor partido y que llevó el partido donde más le convenía, que Ecuador entregó el primer tiempo y que cuando quiso reaccionar se encontró con que enfrente había un equipo muy físico, muy bien trabajado, con una idea muy clara. Pero en ese primer tiempo es donde, me parece, Ecuador se tiene que mirar al espejo y darse cuenta que regaló esa parte del partido. El gol viene al minuto 45, el 1-0 me parece que es penal y que es claro. Pero antes de eso, Ecuador sale, los primeros 3, 4, 5 minutos intenta tener la pelota, juega en campo rival, pero después el partido es de Senegal. Senegal que tiene que salir a buscar, asume el protagonismo, tiene la pelota, gana las pelotas divididas, va a campo rival. El penal me parece penal, hincapié que ha tenido un campeonato sensacional y que seguramente a partir de este Mundial le van a aparecer ofertas. Llega tarde, no toca la pelota y se lleva puesto al delantero de Senegal. Me parece que es penal, bien pateado para el 1-0. En el segundo tiempo, Ecuador sale con otra actitud, pasa a armar un 4-4-2, tiene más juego por las bandas. Hoy no ha tenido Enero Valencia. Qué increíble el fútbol, ¿no? Cuando Enero Valencia llegó y era la sensación del Mundial en los primeros dos partidos y llegaba con la confianza por las nubes. De hecho, estuve tentado de tuitear en los primeros 10-15 minutos lo que es la confianza, porque lo veíamos a Enero Valencia que encaraba, que buscaba, que arremataba de media distancia y después Senegal se lo comió. Anuló a Enero Valencia y su posibilidad de pesar en el partido. Obviamente tiene muy buenos centrales. Coulibaly ha jugado un gran partido. Senegal tiene mucha presencia física. Y en el segundo tiempo, cuando encuentra en la pelota parada el gol del empate, que lo volvía a meter en clasificación Ecuador. Y digo, encuentra porque más allá de llevar el partido a otro ritmo y de jugarlo un poco más en campo rival, le faltaba generación a Ecuador. Hoy no ha sido un día bueno para la selección de Alfaro, porque sí logró llevar el segundo tiempo a campo rival pero tampoco era muy claro. Una pelota parada le da el 1-1 y no tuvo ni tiempo de festejar que se desconcentró a la hora de tomar las marcas. Un minuto y medio después, pelota parada para Senegal y en un centro, detalles, se olvidaron de marcar a Coulibaly, que es una de las piezas más importantes en el juego aéreo y en el juego físico que tiene esta selección de Senegal. Hay que hablar muy bien de Senegal, que se ha impuesto a haber perdido su mejor jugador antes de arrancar este campeonato. Sin Mané, muchos pensaron que el impacto de no tener a tu goleador y la carencia que tiene para tener goleadores sin Mané, es decir, uno ve la nómina de Senegal y hay buenos jugadores y hay buenos jugadores en buen momento en Europa, pero en la selección no anotaban. El que anotaba era Sabio Mané. Bueno, ha sacado la eliminatoria adelante y Senegal logra clasificar en el segundo lugar. Queda esa sensación de decepción por Ecuador porque era una de las historias lindas que tenía este Mundial. Por lo bien que había jugado en la apertura, por lo bien que había jugado contra Países Bajos, por el momento de Enervalencia, por ese trabajo desde la mitad de la cancha, porque Piro Incapié estaba jugando un torneo sensacional y lo que dije recién, ha llamado la atención de muchos equipos que ya lo venían siguiendo desde antes, obviamente, porque están en Alemania, pero va a dar un salto después de esto. Y todo eso que había construido a lo mejor le quedó un poco grande en el momento de la verdad. Nunca lo sabremos y eso será una cuestión de los jugadores y hasta cuesta creerlo porque si estuvieron tan bien el día que tenían los ojos del mundo, que fue el de la apertura, ¿por qué no lo iban a hacer hoy? Pero la realidad es que hoy Senegal ha sido mejor en líneas generales a lo largo de los 90 minutos y Ecuador, más allá de los cambios, más allá de que Alfaro intentó desde las variantes tácticas de poner ese 4-4-2 del segundo tiempo, de intentar tener más juegos por la banda, le ha costado mucho a Ecuador y termina perdiendo el partido. Es que no le ha durado ni siquiera el 1-1 como para tratar de sentarse y llevar a Senegal a un lugar de desesperación. Y Senegal es tan físico, tan fuerte, que la parte final tampoco le permitió a Ecuador meterse en su área, meterlo en su área. Más allá de los últimos 2-3 minutos donde Ecuador tiró 3 pelotazos, la realidad es que pasaron los últimos 15 minutos y no se veía un Ecuador que pudiera jugar muy cerca del área rival. Y eso tiene que ver con que en líneas generales o al final de cuentas Senegal ha sido mejor. Holanda ganó el otro partido contra Qatar, lo gana bien, 2-0, pudo ser 3-0, le anularon un gol porque hubo una mano en la construcción de la jugada en la que termina con el 3-0. Pero ha sido un partido tal cual se lo pueden imaginar, bastante fácil y bastante cómodo. Holanda, Holanda. Sigo teniendo la costumbre de decir Holanda. Países Bajos pone el primero otra vez a partir de Gakpo. Gakpo está jugando un torneo sensacional, pero sensacional en todos los aspectos. Además de marcar en los 3 partidos, pero hace apoyos en el gol. Primero, amaga que va a picar en profundidad. Cuando el defensor va para el pase profundo, se da vuelta y ofrece un apoyo. Y después de que ofrece un apoyo, tira una pared y va a buscar el espacio sensacional para meter el 1-0. Después viene el segundo, el de Frankie de Jong. Apenas arrancado el segundo tiempo, cuando ni siquiera le dio ilusión a Qatar. Porque minutos, 3-4 minutos arrancando el segundo tiempo, se distrae toda la defensa de Qatar. Y Frankie de Jong, tras un rebote de una buena definición de Depay, llega a empujarla cuando la tendría que haber sacado cualquier defensor que estaba más cerca que Frankie de Jong para poder sacar esa pelota. Después, bueno, la mano de Galk por el 3-0, le terminó sobrando el partido. La realidad iba a decir que Qatar ha estado más de una década, 12 años, desde que le asignaron este Mundial, llevándose una gran cantidad de técnicos españoles a Qatar. La cultura, la forma de trabajo de los técnicos españoles, incluyendo a Xavi, por muchos años llevándoselo a Qatar, comprando, participar en cuanta Copa Oro, Copa América y torneo pudiera para darle roce internacional a este equipo. Creo que generó la sensación, que la realidad la teníamos casi todos, de que había logrado un cierto nivel como para poder competir bastante bien a la hora de llegar a la Copa del Mundo. Porque lo había mostrado en la Copa Oro, en la Copa América, en momentos donde compitió contra equipos grandes y le vimos ideas y fútbol. Y se va de su propio Mundial, habiendo perdido los tres partidos que jugó, habiendo recibido siete goles y habiendo marcado solo uno. No es que debiéramos esperar mucho más de una selección sin historia como la de Qatar, de un pueblo en el cual tampoco tiene una mayor tradición o empuje por el fútbol, visto que las canchas se vacían en los segundos tiempos cuando Qatar está jugando porque el equipo no contagia, no lleva a nadie, porque no hay una cultura futbolística. Entonces, no es que necesariamente tuviéramos que esperar otra cosa, pero con lo que se invirtió en técnicos, desarrollo, liga, selección, concentraciones, todo esto que veníamos mencionando recién, sabe a poco para Qatar el haber llegado a esta última fecha sin chances de absolutamente nada y dejando la sensación de que se le pasó su Mundial y no pudo competir. Y esa es la realidad con respecto a Qatar. Se le pasó su propio Mundial y toda esta inversión que hizo por años no le permitió competir. Conclusión, termina primero del grupo Países Bajos, segundo termina Senegal. Senegal va a ser un rival duro para quien le toque enfrentarse en la siguiente instancia. Se define hoy a la tarde el otro, el grupo B. Irán juega contra Estados Unidos y Gales juega contra Inglaterra. Irán-Estados Unidos es tremendo porque esa es una final. Irán tiene tres puntos y dos tiene Estados Unidos. El equipo de Estados Unidos tiene que ganar sí o sí para clasificar. Si gana llega a cinco puntos y ahí depende de lo que pase entre Gales y Estados Unidos para ver si clasifica primero o segundo si es que gana Estados Unidos. Si Inglaterra gana su partido, será primero Inglaterra y segundo Estados Unidos. Si empatan hará definición por diferencia de gol. Eso lo veremos más por la tarde. Obviamente ahí ese Inglaterra-Gales tiene muchos condimentos de clásico pero el Estados Unidos-Irán es tremendo porque Estados Unidos también es una selección de la cual venimos hablando mucho y muy bien por mucho tiempo en cuanto a generación, jóvenes, jugadores, talento, Europa, todo lo que hemos dicho. Sí, el pico será en el 2026 pero ya pueden competir. Bueno, tienen que empezar a mostrarlo acá. Acá hay una final para Estados Unidos y la tienen que ganar ante un equipo que se recuperó después de la goleada del primer partido. compite y depende de sí mismo. Es dificilísimo hacerlo un gol a Irán. Sí, más allá de lo del primer partido y con el empate clasifica. Saludos, nos vemos a la tarde.